Música Es el Cienmini Travel, que es una pequeña empresa que recién viene iniciándose, no es tan mecánica, pero se dedica más a la minería. Lo que nosotros buscábamos era encontrar dispositivos para poder competir, mejor dicho, con las empresas más grandes que hay. Porque en sí, nuestra empresa, los ingenieros encargados, estaban en empresas grandes y conocían, tenían clientes como Comatsu, Zambi, y le requerían dispositivos para poder trabajar. Música En sí, el proyecto consiste en que este dispositivo va a ayudar a realizar nuestro trabajo de barrenado en la empresa. Barrenado es la operación de un agujero previamente perforado, darle una medida acabada, una medida acabada para su posible trabajo. Nuestro dispositivo va a hacer que el trabajo sea más rápido por cuestiones de que para dar el acabado a estas piezas, que son grandes, como mencionamos, el operario tenía que hacer muchos cambios de herramienta, afilado, es algo muy tedioso para realizar el acabado. En cambio, este dispositivo nos va a ahorrar eso, ya que va a trabajar con herramientas que son de filo intercambiable. Va a facilitarle al operario cambiar el filo o regular todos los parámetros sin estar constantemente afilando todo eso. Este dispositivo tiene su mecanismo automático, lo que va a evitar que el operario también esté constantemente poniendo la mano para poder regular el corte. Música La verdad que cuando nosotros iniciamos este proyecto, fue antes que ingresáramos a SENAT. Justo a él yo lo conocí, cuando él es de su colegio politécnico, es un emblemático. Entonces, justo cuando hicimos una misma empresa, como la empresa se estaba iniciando, siempre se busca manobras baratas, se podría decir así. Entonces, lo que nosotros nos llamó la atención a nosotros fue de la mecánica. Y empezamos ahí a practicar en la empresa y bueno, vimos una opción, la SENAT, ¿no? Daba una buena opción, vimos los cursos que íbamos a llevar en tal carrera y nos interesó. Entonces, nos matriculamos a SENAT y prácticamente a mí la empresa me apoyaba, ¿no? Nos brindaba todas las facilidades para poder estudiar y practicar en esa empresa. Entonces, ya teníamos un año, dos años con la empresa y entonces ya conocíamos. Entonces, sabíamos cuál era la necesidad de la empresa, qué debía mejorar. El conocimiento tecnológico, la teoría, los conceptos, las máquinas y la más práctica que pudimos llevar. Claro que, como dice mi compañero, comenzamos en esa empresa practicando, ayudando, pasando herramientas, todo. Pero ya ahora, recibiendo los estudios técnicos, ya nos dio más capacidades para poder realizarlo. Pucha, una felicidad. Cuando llegó la noticia, parecía que no era creíble, pero ya luego sí se dio.